El desfile, si se quiere, de funcionarios de distintas secretarías al Consejo Deliberante, al recinto para poder dar explicaciones y responder dudas y preguntas de los concejales vinculado con el presupuesto del año que viene. Hoy fue el turno de Sandy, del área de Economía, de la Secretaría de Hacienda y también de Álvaro Esporte, del área de Seguridad. Los dos fueron los elegidos en esta oportunidad miércoles para dar explicaciones. Esto va a continuar no en el día de mañana, sino el viernes. El viernes vuelven más funcionarios de distintas secretarías para despejar dudas relacionadas con el presupuesto que se está analizando para el 2019. Estos son algunos de los fragmentos y definiciones que dejaba esa indicabla de los recursos y sobre todo destaca que va a ingresar más dinero por el lado del Fondo Educativo. Bahía, dentro del contexto de la provincia, se vio favorecida en lo que es el reparto del Fondo Educativo porque cambiaron los criterios. Antes era por CUD y ahora se toman otros criterios, fundamentalmente lo que es la matrícula, los establecimientos escolares y algunos otros que después la subsecretaria de Educación les puede explicar con más detalle. Pero lo cierto y lo concreto es que el Fondo Educativo Bahía, podemos decir que en cierta medida fue favorecida en el reparto de estos recursos. Presupuesto 2018, 112 millones. Presupuesto 2019, 189. La diferencia, 77 millones. Y después, más allá de las variaciones que tengan los otros recursos afectados provinciales, que son varios, lo más significativo es que en términos netos, lo que es el Fondo para Obras de Infraestructura de Provincia, se incrementa el año 2019 con respecto al 2018 en aproximadamente unos 20 millones. Allí estaban algunos fragmentos, algunas definiciones que dejó Sandy respecto a la Secretaría de Hacienda, los números relacionados con el presupuesto 2019. Enseguida vamos a compartir otro envío que tiene que ver con el otro funcionario que también estuvo en el recinto, que es el Secretario de Seguridad, Álvaro Esporte, también con repercusiones en la oposición. Pero ahora las repercusiones y la respuesta de Sandy. Conversamos con concejales oficialismo y oposición, Pisani y Jimeno, a ver qué les pareció la explicación que dio el referente del área de Economía. Lo que hemos visto es que hay algunas partidas o algunas secretarías que bajan sus porcentajes con respecto a otros años y algunas secretarías que son las más importantes que tienen que ver con la infraestructura de Bahía Blanca siguen manteniendo el mismo porcentaje de años anteriores. La Secretaría de Infraestructura debe tener un gasto superior con recurso municipal, siempre hablamos del recurso que tiene la municipalidad que destina a obras públicas. Doctor, sin embargo, se nota una caída importante en los recursos para obra pública brindados por Naciones, así es un porcentaje realmente llamativo. Exactamente, 260 millones que había mandado la Nación el año pasado, este año manda 75 millones y es pura y exclusivamente a terminar obras que ya están en ejecución. ¿Están determinadas cuáles son esas obras? Exactamente, quedan de los 75 millones, 15 millones son para terminar el proyecto de hábitat de vista alegre y no cito y el resto, la diferencia para terminar el plan federal, lo que significaría que desde Nación para el año entrante en Bahía Blanca no hay dinero para obra pública. Lo que generalmente hace la oposición es comparar un presupuesto con otro y nosotros cuando armamos el presupuesto, armamos un presupuesto que es transversal, que en general está fundamentado en programas, está fundamentado en un equilibrio fiscal, entonces comparar partida con partida cuando hubo algunas modificaciones estructurales es como complicado. El tema de Nación, que es lo que me estás preguntando específicamente, tiene que ver con que el año pasado se presupuestó más, pero las obras se terminaron, sobre todo que tienen que ver con obras de obra pública, infraestructura y también se terminaron dos grandes obras que fueron un sitio de vista alegre, por lo tanto este año ese dinero ya se gastó porque la obra está terminada.